A partir del sábado, día 25 de julio, se pone en marcha una nueva edición de la campaña Te pongas lo que te pongas, vístete para la ocasión. Se trata de dar a conocer entre la población más joven los distintos tipos de enfermedades de transmisión sexual y cómo evitar que se contagien. El objetivo es prevenir a la población más joven sobre las infecciones de transmisión sexual, su forma de contagio, sus métodos de protección y, asimismo, se hará la entrega de material promocional y divulgativo de la campaña. Para el área es un placer colaborar con la iniciativa que busca mejorar la salud y educación sexual de nuestros jóvenes y ojalá que el próximo año podamos contar con su presencia en más conciertos. Desde el Instituto Andaluz de la Juventud van a realizar nueve intervenciones, cuatro de ellas dentro de los conciertos del Cultural Go y en ellos van a explicar a los más jóvenes cómo es necesario estar informado y mantener relaciones afectivos sexuales sanas. Desde el Instituto Andaluz de la Juventud queremos dar a conocer entre los jóvenes qué son las enfermedades de transmisión sexual y los mecanismos para combatirlas, ya que es un problema de salud pública. Año tras año observamos cómo aumentan las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes, y las consecuencias que a medio o largo plazo tienen entre ellos, como puedan ser problemas ginecológicos e incluso de fertilidad. La campaña estará vigente hasta el próximo 29 de agosto y llegará a la capital y también a cinco municipios de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!